buenos días de nuevo amigos bienvenidos a un nuevo vídeo hace tiempo que no he subido nada la verdad que no tengo tiempo para grabar hoy les voy a enseñar cómo cambiar la cerradura del asiento de un fiesta del año 2007 o 2008 mira aquí tenemos la cerradura nueva la otra estaba rota aquí vale y vamos a montar esta nueva vale hay que hay que quitar primero el cabezal vale el cabezal del asiento se quita y luego se destapiza lo que es el tapizado del asiento vale con cuidado con cuidado se empuja un poquito la espuma esa y aquí tienes dos tornillos uno aquí y otro aquí vale yo he aflojado antes un tornillo sacamos el otro vale y se ha caído ahí dos arandelas de esa de seguridad vale y aquí lo tenemos desmontado vamos a sacar las arandelas vale lo dejamos aquí abajo con una llave de esa vale es de 50 vale se saca la cerradura vale esta es la antigua que se habrá roto aquí el sistema este vale aquí tiene una clapeta qué por supuesto lo tengo aquí vale y se ha roto este precisamente este este cosita vale se ha roto vale habría que reemplazarlo por la nueva que tenemos ahí vale provisional he puesto esta brida y con esa a tirar se abre vale mira os voy a enseñar para ver es el funcionamiento vale mira esta si era vale si era así y ahora para abrirlo hace falta tirar de aquí vale abierto es sencillo lo que hace es esta palanca o nada amigos sé que ha sido un vídeo muy corto pero para alguien puede ser útil a la hora de cambiar esa vale muchas gracias por estar en el canal ver los vídeos y suscribirse a este canal poco a poco subiremos más vídeos muchas gracias y un saludo bueno os voy a enseñar como termino de hacerlo vale como podéis ver he metido las tuercas ahí vale ahí dentro para que haga bien presión ahora los tornillos lo tenemos aquí y falta apretarlos los apretamos despacito con la mano y luego metemos lo que es la caraca aquí tenemos la caraca y la metemos y le damos los apretamos bien para que la arandela que hemos puesto ahí haga su trabajo así así muy bien muy bien le damos bien y ya está aquí y ya está muy bien y ya está muy bien y ya está vale ahora tenemos esto vamos a meter lo que es el tapizado dentro vale bien para que cubra bien vale vamos a hacer una prueba a ver si funciona vamos a cerrar con la mano y ahora abriremos abre con nada está bien vamos a ver si puedo con la mano volver a poner el tapizado si no os grabaré después que he puesto el tapizado vale quedaros por aquí por nada ya tenemos el resultado final se abre si era y ya está vale a la montarla hace falta un pelín de ajustes vale aquí en la cerradura ajustarla un poco para que hiciera bien y ya está y ya lo tenemos vale por nada ahora sí que me despido de vosotros y muchas gracias por estar aquí en este canal dar al botón de like y suscribiros vamos a ver más vídeos interesantes de arreglos en los coches un saludo